En el marco de la cuarta sesión ordinaria del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, encabezada por el alcalde Macará y 13 miembros asistentes de la sociedad civil e instituciones, se tomaron algunas resoluciones. 1. Iniciar los trámites y generación de proyectos que corresponde para establecer una casa de acogimiento para la ciudad de Macará. En coordinación con el MIES, GAD Macará, el Ministro de Educación e Inmobiliar, el ex Centro Artesanal Juan Rafael Arrobo, está en la mira para este proceso. 2. Empezar el proceso de asociación y capacitación para los vendedores ambulantes de la ciudad, con la finalidad de mitigar el impacto del microtráfico de droga alrededor de las instituciones del Estado. Y 3. Continuar con el proceso de organización para la conformación de la asociación con personas de discapacidad en Macará.